El hallazgo de cuatro cuerpos fue reportado esta madrugada en calles de la Colonia Independencia, en Monterrey. El hecho fue reportado en la calle Yucatán, entre las calles 16 de septiembre y 5 de febrero, donde según el primer informe, se presume que los cuerpos fueron encontrados en una maleta ubicada en la zona, misma que fue resguardada por elementos de la Policía de Fuerza Civil. Mientras que los agentes ministeriales peinaron el área en la que personal de servicios periciales tomó las evidencias del caso, en el que de manera extraoficial se dijo que dentro de una maleta fueron localizados varios cuerpos. Posteriormente, se confirmó que fueron cuatro, los cuales, aparentemente, permanecían afuera de una vivienda ubicada en la zona. Con imágenes de Julio César Lozano, Leida Estraba, en Alerta.